A ver el amor contigo es lo que quiero mujer Porque te quiero tener para que sea mi abrigo Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Lo bonito es hacer el amor con una buena mujer Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Lo bonito es hacer el amor con una linda mujer Hacer el amor, pero yo contigo Hacer el amor, pero yo contigo Y date calor, besos, cariño y abrigo Ay mami, hacer el amor, hacer el amor Pero yo contigo, y date calor, besos, cariño y abrigo Yo te quiero demasiado, con amor y con virtud Las mujeres son mi vida, pero me gusta eres tú Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Lo bonito es hacer el amor contigo, linda mujer Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Lo bonito es hacer el amor contigo, linda mujer Hacer el amor, pero yo contigo Y date calor, besos, cariño y abrigo Hacer el amor, pero yo contigo Hacer el amor, pero yo contigo Y date calor, besos, cariño y abrigo Cada vez que yo te veo, cada vez que yo te veo Yo te quiero con ternura Porque tienes en tu boca, sabor a piña madura Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Lo bonito es hacer el amor, como una linda mujer Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Lo bonito es hacer el amor, como una linda mujer Hacer el amor, pero yo contigo Hacer el amor, pero yo contigo Y date calor, besos, cariño y abrigo Mami, mami, hacer el amor, hacer el amor Pero yo contigo Y date calor, besos, cariño y abrigo Ay, la Póngame, cuida lo doble Póngame, cuida lo doble, doble del periquito Y por eso yo le canto, para que gocen bonito Aga, 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 aga Para que gocen bonito Que eso es mío, cariño, del alma mía Yo no la voy a negar Aga, 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 yo no la voy a negar Porque la hija Ramón, yo la voy a enamorar Póngame cuidado Sonia, no se le vaya a olvidar Hay una olvida, el cuatro pa' va a los besos, no me vaya a fallar Tiene la olvida, el cuatro pa' va a los besos, no me vaya a olvidar Si no, no me vaya a olvidar Tiene la olvida, este me va a matar Para que sea bonito Para que sea bonito Para que sea bonito Para que sea bonito Que me comparece el gastron Así Ay no, ay no, ay no Ay no, ay no, no no, no no, no no No, no, no. 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 No, no, no.